Bueno, muchas gracias a FUPEA por la invitación y realmente poder escucharnos pone de relieve la importancia de congresos como este donde coincidimos en la mayoría de los puntos de vista y es importante también entonces poder charlar, poder discutir sobre las diferencias de este camino que está en un proceso de formación. Yo pensaba cuando preparaba esta charla sobre el tema de la charla de los desafíos de enseñar periodismo hoy y hay un juego que hacemos en las redacciones muchas veces para ver si tenemos palabras que nos están sobrando sacamos periodismo hoy y yo creo que la cosa cambia cuando nos planteamos el desafío de enseñar que creo que es lo que está hoy más en juego porque esta discusión de cómo se enseña está recorriendo todos los niveles educativos y no solo los niveles de formación profesional hoy el principal medio son los móviles y sobre todo para adolescentes y jóvenes no solo comparten fotos y memes en los móviles también editan videos, escriben historias desarrollan estrategias colaborativas para jugar online lo saben hacer, ¿dónde lo aprendieron? porque las escuelas parecían que no lo estaban enseñando y yo creo que hasta el momento no lo están enseñando a tal punto, esto es una preocupación que el Parlamento Europeo financió una investigación de la que participó un equipo de 50 investigadores de 8 países entre los que están los argentinos Carlos Escolari y Alejandro Piscitelli trabajaron esto es el alfabetismo transmedia el proyecto se llama Transmedia Literacy y vio como resultado este mapa que vemos aquí de Transmedia Skills que a su vez dedicó a una serie de publicaciones y de herramientas para docentes para que integren esto que los jóvenes aprenden mirando tutoriales en Youtube por ejemplo a su práctica cotidiana en el habla les recomiendo que visiten el sitio este y que vean los materiales que tienen publicados Infobae hace pocos días también se hicieron eco a otros medios publicó una encuesta realizada por Ipsos que revela que 6 de cada 10 universitarios argentinos valoran la educación que reciben pero piensan que se debe mejorar el uso de recursos digitales en las aulas y el acceso a materiales a través de estos dispositivos la pregunta es ¿se trata solamente de incorporar herramientas o hay que cambiar la forma de enseñar que es lo que estábamos coincidiendo recién? sin duda nos aparece que los requerimientos de la fuera de las aulas de las instituciones educativas se está cambiando más hace unos días por ejemplo el 21 y 22 de mayo se reunieron en Salamanca, España en el sexto perdón en el cuarto encuentro internacional de rectores universitarios y estuvieron debatiendo 600 autoridades académicas de toda Hispanoamérica sobre el impacto de la digitalización y la revolución 4.0 planteaban que había que adaptar la enseñanza al mundo digital y al nuevo contexto laboral fíjense que propusieron algo que muchos ya tienen implementado pero en Salamanca dijeron que había que aplicar combinar la enseñanza presencial con la online y la formación continua y adaptada a las necesidades de cada estudiante ¿de qué nos están hablando? ¿qué nos están diciendo? el escenario de la digitalización y la superoferta de contenidos hace cada vez más necesario que la academia como decíamos recién tampoco a mí me gusta la palabra pero tiene algo de momia decir academia así que bien vale la provocación incorpore mayor dinámica y plasticidad ante la construcción de conocimiento y ante las prácticas profesionales en estos términos quiero contarles es no solo lo que estamos discutiendo aquí se está debatiendo la educación en toda Hipanoamérica y quería recordar si alguien recuerda estas palabras los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y las disciplinas modernas las lecciones encerradas en la repetición interminable de viejos textos amparaban el espíritu de justicia y de su misión estas palabras como verán fueron dichas aquí en Córdoba hace 100 años son parte del manifiesto eliminar de la reforma universitaria de junio de 1918 hace 100 años pero el eco de estas palabras todavía nos están enterrando hoy entonces volvemos sobre el título de este panel el desafío de enseñar periodismo hoy está enmarcado en los mismos desafíos que nos plantea la enseñanza en forma más general por eso quería compartir con ustedes la experiencia por la que estamos atravesando en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica donde desde hace más de 70 años se forman profesionales para los medios de comunicación saben ustedes que allí se dictan las carreras de locutor productor guionista operador de estudio de radio y televisión y operador de planta transmisora estas carreras más allá de algunas prácticas en las que se integran algunos alumnos se mantienen separadas unas de otras cuando en realidad en el ámbito laboral estas disciplinas se entrecruzan cada vez más entonces la síntesis necesaria entre teoría y práctica y la integración interdisciplinaria el alumno lo terminaba lo terminaba haciendo por su cuenta una vez que egresaba algunos de nosotros llamábamos a esto el cuarto año de lisa en la carrera son terciarias durante tres años hablábamos del cuarto año de lisa generalmente esta integración se hacía fuera del ámbito del instituto y sin el acompañamiento docente por eso desde hace casi dos años por iniciativa del director Sebastián Peiretti del asesor Luis Otero de Luis Bifonti y con la colaboración de Agustín Tonet y Leo García algunos son socios de Fopea empezamos a desarrollar una experiencia educativa que forme profesionales preparados para los nuevos escenarios de la comunicación convergente claro esto requirió que para los docentes que tenemos responsabilidad el primer paso fue definir de qué hablamos cuando hablamos de comunicación convergente qué convergía converger o convergir significa tender a unirse en un punto en los últimos años escuchamos el término convergencia asociado a la idea de nuevas tecnologías es cierto que la transmisión digital de datos fue el punto de partida para hablar de convergencia tecnológica pero simultáneamente se desarrolló un proceso de convergencia empresarial profesional y de contenidos fíjense que Ramón Salabarría un docente y periodista español dice que la convergencia multimedia afecta principalmente todas las áreas periodísticas básicas y que la convergencia multimedia no debe ser entendida solamente como una gestión optimizada de los recursos sino también como una búsqueda de productos informativos cualitativamente mejores y queremos invitar gente que está metida en la producción de la transmedia y de la multimedia Daniel Kirchner dice si el contenido se arregla la reina son los hábitos de consumo pensar no solo en los contenidos sino en cómo estamos consumiendo estos productos y Gastón Weber plantea un triple desafío tener ideas tener velocidad y tener una cultura innovadora porque si no estamos condenados a desaparecer y realmente crees que renovar esto entonces tomando estos desafíos tomando el guante de estos desafíos empezamos a pensar producciones de calidad y al ver teniendo presente estos nuevos hábitos de consumo en el ICE nos planteamos entonces formar estos profesionales que adopten las nuevas tecnologías que van apareciendo para poder elaborar historias periodísticas que puedan ser contadas a través de todas las plataformas disponibles para ello adoptamos la modalidad tecnológica de la primera haciendo ya lo había planteado John Dewey hace en la década del 40 básicamente y en qué consiste esto nos damos clase en la especialización de la manera tradicional escolástica como decíamos recién habla y alumnos enfrente trabajamos a partir de proyectos ¿por qué? porque aprendemos cuando tenemos voluntad para aprender porque aprendemos más cuando nos proponemos metas más allá de la calificación y cuando nos interesa la materia los contenidos despiertan nuestra curiosidad y vemos su aplicación práctica sobre todo aprendo mejor cuando no tengo miedo al fracaso cuando asumo mis equivocaciones porque me ayudan a abrir nuevos caminos que es la manera en donde hoy se está trabajando en los nuevos medios invertir poco fracasar rápido para aprender y volver a corregir la herramienta que nos permite evaluar dónde nos encontramos en cada momento es como estábamos hablando recién las competencias ¿qué definimos por competencias? el saber conocer el saber hacer y el saber ser básicamente la aplicación de un conocimiento teórico más un conocimiento práctico sostenido por una actitud determinada y si la modalidad es el aprender haciendo necesitábamos entonces también mirar de qué manera los medios con los que cuenta el ICER expresaban esta hibridación en la que hoy estamos que respondan a una hibridación de soportes que se está produciendo y que debe responder a las necesidades de producción de nuevos tipos de contenidos para así desde la práctica desarrollar las actividades específicas que requieren el desenvolvimiento profesional en este punto quiero aclarar un tema nosotros como docentes como profesionales no formamos profesionales multistáticos respetamos los convenios y las incumbencias de cada tarea y desde esta posición es que planteamos la necesidad de abordar con mayor fuerza la formación para integrar equipos interdisciplinarios el taller ICER entonces está planteado como medio federal donde participan todos los alumnos del ICER y los alumnos de los adscritos allí concluyen el streaming del radio ICER la señal audiovisual y contenidos de audio y video a demanda además de las producciones multimedia de los alumnos además del estación ICER desarrollamos distintas plataformas un canal de youtube para streaming de video vivo y los contenidos en demanda una fanpage de facebook un usuario de twitter e instagram y el perfil de radio cat que nos permite trabajar con los contenidos de radio ICER con estos instrumentos empezamos a preguntarnos que tipo de interacción vamos a buscar con las audiencias con que dinámicas trabaja cada una de estas plataformas cuáles son sus contratos de lectura este año además hablando de las dificultades que encontramos con los alumnos implementamos dos seminarios uno en primer año de criterios periodísticos para detectar cómo construir una noticia y de criterios de edición periodística orientado a publicación en plataformas en segundo año tenemos que trabajar más sobre la redacción periodística esto es lo que nos estamos encontrando y ¿por qué? porque pensamos que quien no puede escribir tampoco lo puede contar esto nos implica repensar el rol docente básicamente como no depositario de un saber nadie tiene la posta no hay uno solo que la tenga sino que la posta se construye entre todos esto implica también que el alumno repiense su lugar no solo de receptor sino de productor lo que decíamos al principio este desafío implica repensar saber que siempre estamos contando de algo a alguien que los contenidos siguen siendo la estrella pero como estamos formando periodistas el respeto por los hechos sigue siendo nuestro nombre de esta manera encalamos el desafío de enseñar el periodismo hoy les quiero agradecer a todos y sobre todo al equipo con el que estamos trabajando en esto que es María Cecilia Aguilar que está aquí presente y Diego Guzman que se quedó atendiendo estación ICER en Buenos Aires y bueno muchas gracias a POPEA por invitarnos